12 goles se marcaron en la fecha para un promedio de 3 goles por partido y ahora vamos con los 5 mejores de la fecha en el fútbol colombiano Con el patrocinio de www.noticias1.com presentamos los 5 mejores Arrancamos con el número 5 en Bogotá, el pase es de Stalin Mota a Roberto Polo quien centra y el cabezazo es de El Pájaro Carpintero en la derrota de la equidad ante el Medellín El número 4 la jugada la comienza Víctor Cortés y el cabezazo es de Adrián Ramos, el rechazo es de Hilario Fuenuy y el rebote para gol de Pablo César Arango en el empate 1 por 1 entre el Junior y el América de Cali El número 3 es un golazo de pierna izquierda José Jackson Martínez y fue el empate a dos goles en la victoria del Medellín ante la equidad también en Bogotá En el número 2 la falta es contra Armando Carrillo, el juez aplica la norma de la ventaja, le queda dado a Pablo Batalla quien se la da a Dani Aguilar y el gol es para el Cali en la goleada 3 por 0 ante el Pereira Y aquí está el número 1 es de Juan Carlos Quintero que es el que inicia la jugada, le queda a Juan Cuadrado, la devuelven en pared y el golazo finalmente es de Quintero en la victoria del Medellín hoy en Bogotá ante la equidad Aquí está de nuevo el tanto, la jugada se inicia desde fuera del área, una bella pared y el golazo de Quintero para la victoria de la equidad hoy en Bogotá